Chicos Hoy Vamos a A luchar Contra el vecino Parte 2 Bueno, luchar Yo contra el Hola Te hago Versus Hola Vecino Parte 2 Esto ahora vamos a ¿Me está el vecino? Continuamos 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 Me olvidé que tenía cosas En el inventario Hola vecino ¿Te acuerdas de mí? Al que aún me crack No Si os acuerdan Dejen like En el otro video De la música Parte 2 Para que se ardua la 3 Así que si son Humanitos Arriba Que se ardua la pisa Dejen la pisa Tienen la pisa Dejen la pisa Tienen la pisa Tienen la pisa Tienen la pisa Ah Miren ahora no tengo que romper más esa ventana y 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 de los años 70 y 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